Las graves acusaciones de financiación irregular y asociación con malhechores en la campaña del candidato Paiño han ensombrecido sus últimas apariciones públicas. ¿En qué pierde el tiempo la oposición? En calumniarme, en relacionarme con indeseables. ¿Les da rabia que yo luche contra la droga? ¿Que luche contra la delincuencia juvenil? ¿Que luche contra la indigración descontrolada que estamos sufriendo? Es por eso. Que demuestren todas las calumnias, si es que pueden. Así finalizó el mítin celebrado esta mañana en el País Vasco el candidato Santiago Paiño, anterior presidente de la Junta de Galicia y primer aspirante a presidente del país según todos los hombres. Señor, señor, me temo que con una guerra de bandas sea bien posible terminar la campaña. Debo evitar que la asocien con ningún, ya sabe, con ningún... Palomé, ¿qué? ¿Me está usted tocando las pelotas sobremanera? Yo le pago para buscar soluciones, no para que me esté jodiendo. ¿Quiere madera? ¿Quiere un...? Un palo, no lo veo. Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que evitar el escándalo. Venga, está bien. Llame a Villambrosa. Pero tú siempre llamas a él. Vaya. Qué lujo, qué honor, qué sorpresa, señor Marquesa. Por cierto, me permite. Ay, ya he recibido la muy generosa aportación que ha hecho al partido. Gracias. Los intereses de un país están por encima de los pequeños sacrificios personales. Cómo me gusta oírla hablar así. Cómo me gusta la gente positiva, la gente con fe, la gente a favor. Favor. Precisamente eso quería pedirle. Un favor. Querida, favores no. Yo, de usted, solo acepto órdenes. Soy como un fosterier, soy como un doberman, soy como un orangután, salvaje, adiestrado a su servicio. A sus órdenes, Marquesa. Hasta el final. Uy, el golf no es lo suyo, cariño. No, sabrás que lo mío es el mus. Esto del swing, el green, el tigre... Esos son mariconadas. Efectivamente, esto del palito todavía no... Ven. Saque un poco el culín. Ratas, chantajistas de mierda. Es que la gente no tiene escrúpulos, Palomeque. 30 millones por unas fotos de mierda. Las desenfocadas. La niña, jodida, qué buena estaba. Ya digo, Palomeque, increíble. Sí, diga. Sí, 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 sí. Señor Villambrosa. Palomeque, cuida el charco. Villambrosa, ¿qué pasa con el maletín? Los 30 millones tenían que estar aquí hoy. Hoy, tú, Dai. Mire, candidato, mi futuro incluye mis negocios en Portugal. Y las cosas no están tan bien como debieran con su úlcera. Cada vez que hablo con él, se me abre la úlcera. Señor, creo que deberíamos de dejarlo, ¿eh? El tiempo no es muy... Que este juego lo domino yo antes de las elecciones, Palomeque. Todavía queda una semana de campaña. Hoy conseguiré el dinero y mañana lo tendrá ahí. Su dinero y el regalito que me encargó. Sin abrir. Bueno, me alegro de que comprenda que yo soy una inversión en su futuro, Villambrosa. No lo olvide. Hasta pronto, presidente. Perdone, señor. Estamos en el hoyo... En una decisión que puede calificarse como poco de sorprendente y al parecer tras recibir unas fotografías comprometedoras, el juez Rueda ha decidido esta misma mañana el encarcelamiento del candidato a la presidencia, Santiago Paiño. Se le acusa, entre otras cosas, de financiación ilegal, asociación con malhechores y pedofilia. ¡Tranquilos, tranquilos, por favor! Es todo mentira, todo mentira. Está claro que ha sido un complot. Me han tenido una trampa, hombre. ¿Cómo sabía yo que la niña tenía 10 años? ¿Cómo puedo yo saberlo? La culpa es de los padres. Si es que las visten como putas. ¡Venga! La culpa es de los padres.